La deuda de más de 2 mil millones de pesos que enfrenta la Secretaría de Educación en el Estado con acreedores de sus empleados por los problemas crediticios que tiene la dependencia, es preocupante, dimensionó Cuitláhuac Contreras, delegado administrativo de la C. Es una cuestión preocupante que se tiene porque se pone en duda la calidad crediticia de los trabajadores y se pone en riesgo la estabilidad económica del patrimonio que tiene cada trabajador que contraje una obligación de esta naturaleza. Recuerdo que pese a que desde 2010 se hicieron los descuentos a la nómina de los empleados, no se pagó a los acreedores, lo que ha generado serios problemas a los empleados y en consecuencia al gobierno actual. El caso, por ejemplo, nada más del Issste, porque es el 2010 y el 2011, tenemos una deuda aproximada de 1.400 millones de pesos y esto es sumamente preocupante. Seguramente que estaremos rebasando los 2 mil millones de pesos. Señalo que la Secretaría de Educación tiene actualmente una serie de adeudos con diferentes instituciones por minutos firmadas desde el 2010. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.